señores espero que estén bien he estado leyendo el feedback positivo que hemos estado recibiendo a raíz de la nueva remodelación del espacio estoy muy satisfecho scoffield no ha llegado todavía creo que está buscando el carro en el mecánico algo así hoy nos acompaña jeremías como está jeremías que ahora estoy bien pero qué risa carlito puso un poco ahí hace unos minutos empezaste diciendo lo mismo cabrón que yo dije como eso mismo lo del set estoy viendo los comentarios pero el club fue el de ayer el podcast fue el de ayer el primero de ayer señores estamos en el futuro pero bien parecido al final cambiaste una letra pero pero hoy tengo una nueva queja y en verdad es que carlito se merece un rafagazo carlito ya tú sabes de qué yo voy a hablar verdad algo del set pero si tiene que ver con el set tiene que ver con el set y es un vídeo porque ayer yo yo siento que yo sé de contenido yo sé algo de contenido y hoy tenemos un invitado que voy a presentar ya lo sabes por qué destacaron porque estoy combinado con mi gorra nueva de una marca bien brutal que voy a mencionar ya mismo con con las palmas que tenemos atrás eh by the way plant boutique pr son las plantas plant boutique pr síganlo en redes sociales pues yo sé de contenido y ayer yo veo a carlito haciendo yo estaba como recogiendo aquí y estoy viendo a carlito así peinando así poniéndose lindo ready para grabar un contenido y he decidido participar en su contenido chequense esto chequen este es el contenido de carlito miren esto y díganme si les tripeo no he estado leyendo los últimos comments y he hecho los últimos ajustes de lo que he visto más o menos este gracias a todo el mundo que ha tripeado que me ha escrito sigo cambiando cosas no sé no estoy satisfecho no cambio un carajo gracias por ver acabamos de subir un episodio episodio de una puñeta chequense aquí en el link dale al link que acabamos de grabar un podcast y posiblemente esta semana hayan sorpresas dale a la campanita chico no te lo voy a decir ok estuvo chévere el contenido y mi participación estuvo chévere carlito mi participación en tu contenido estuvo chévere salvó el contenido salvó la mierda que te iba a hacer que sea que sea pues exacto pues me estás dando razón no hemos dicho todavía que ha pasado con esto porque yo traje aquí un experto en contenido que puede ser solo para esto un juez neutral de esto señoras y señores el tenedor de esta gorra a la persona detrás de esta marca recibamos con un fuerte aplauso al duro de las entrevistas callejeras dímelo es la que hay corillo ok dímelo tú eres un creador de contenido de cuántos años ya como 6 ok cuántas piezas de contenido tú has hecho en estos años miles miles de piezas si uno se pone a dividir entre tiktok, clips, youtube, blogs, entrevistas son miles estamos de acuerdo tú te consideras un experto en creación de contenido no pero no tengo tengo la base yo te considero un experto que hace un experto en cabrón llevar 6 años vivir de esto ok y ser la figura ya porque si lo dejo así sabes por qué le dice le añadir ser la figura porque si digo vivir de esto llevar años ahí Carlitos cualificaría como experto pero no me confiere estamos evitando eso es la figura Carlitos no es un experto ya so Carlitos tú consideras dímelo como un experto en contenido sí cabrón ok Carlitos tú consideras dímelo como un experto claro que sí ok pues Carlitos hace este contenido y yo participo ya y digo que yo está chévere Carlitos ¿qué te dije después de hacer mi cambio en tu trapucho de contenido insististe en que lo posteara e hiciéramos una colaboración en Instagram Paraguay está cool ¿verdad? yo dije coño sí sí protagonismo que eres tu por ciento ajá y quiero también ayudarlo y yo yo me voy y tú a ti fue que te dije como que acepta el collab estaba cerca estábamos por aquí y te dije acepta el collab y me fui como toda una estrella cabrón yo digo cosas y yo me viro y yo espero digo que esas cosas sucedan me voy pasan horas y yo digo oye déjame ver cómo estará yendo la colaboración obviamente viral que tengo con Carlitos y veo y no hay ningún post dímelo no solamente no hay ningún post me meto en mi inbox y veo que Carlitos me tagge en un story ok ahora Carlitos la pieza de contenido la votó la cabrón la votó eso es un experto ahora vamos a escuchar el novato en creación de contenido Carlitos ¿por qué hiciste eso? ok yo no soy experto aparentemente en crear contenido y pues en mi mente no experta ese video no estaba apropiado y no tenía la calidad para estar en un post regular de Instagram ese post tiene la calidad de un story lo puse donde va en el story ok Jeremia ¿cuál es tu opinión de esto? ¿hubo algún diálogo como mira pero me vas a poner a colaborar o tan pronto yo me fui y él dijo oye no yo soy un hijo de puta no cabrón como que no se habló ¿sabes? lo subió el story y ya y te taggeó bueno Carlitos yo pienso que tú que eres un un creador de contenido en ascenso porque ahora Carlitos tiene un canal de streamers ¿verdad? sí él es un streamer y como buen streamer que debió haber aceptado mi cuento y yo sé porque es que como eres meticuloso él dijo yo sé por qué esto él habla de la calidad pero es que él en su manía él dice es que como mando a la gente a un link el link no funciona en el post so se jodió es por eso Carlitos tiene que ver pero cabrón esto vinimos aquí a hablar con Dymology o vinimos a hablar de la mierda cabrón te estamos despidiendo y le vamos a dar tu trabajo a Dímelo eso sería mejor pero cabrón en serio después me arrepentido coño pude haber cogido un par de followers pero cabrón eso fue una mierda de video cabrón eso es un bochorno me dio un poquito de cringe que tú que tienes un millón de followers y vamos a poner eso en tu página cabrón cuando yo estoy acostumbrado a que me vean más que 3 mil personas cabrón yo no quiero más de eso me iba a dar cringe que mi cara estuviera en tu perfil con un millón de ejercicios eso fue todo no fue por ti no fue por pero es verdad ustedes saben yo entiendo a Carlito en verdad como que en cuestión de la calidad a mí o sea defendiendo a Carlito aquí como quieras el trabajo es mío pero defendiéndote yo entiendo lo de la calidad porque a mí me pasa lo mismo como que si es una mala calidad o se exporta una mala calidad como que a mí no me da por subirlo entiendes me da piqui pero si te das cuenta cabrón las cosas que se van más virales son de teléfono y probablemente están grabados que se yo 480 cabrón esta mierda cámara estoy blogueándose y tú verdad tú y yo como somos expertos en contenido podemos tener una conversación todo el mundo calle bueno Jeremia fue bloguero si pero nunca tuve una camarita así era un poquito más grande apagar los micrófonos ok como tú y yo adelante muchachos mira no pero esta mierda se desenfoca bien cabrón si eso me di cuenta pero tú tienes una igual no se desenfocaba tanto es que y yo es que las canons sufren de eso como como las canons sufren de eso yo soy team sony nosotros somos que nosotros somos aquí bueno somos team sony porque las cámaras principales la tuya esto es una sony esto es una sony pero la tuya no no la mía una habla magia y porquería yo eso no no importa para mí que más es sony aquí la de quien más la de Jeremy que por eso quería ir a Dimelo G ah esta esta es otra a la de Dimelo G y fíjate se nota la la diferencia no un poco tú vas a comprar una tercera sony coño se rompió se rompió ok señoras y señores hoy tenemos aquí a Dimelo G todo el mundo corra al youtube de Dimelo G suscríbanse él está haciendo vlogs ya mismo va a dar a luz tu esposa ¿verdad? ya me invito ¿cuántas semanas tiene? 36 ¿y cómo la está pasando ella? fíjate estos como que últimos meses como que ha apretado como que se ha estado quejando más como que los dolores de espalda empezaron cabrón porque de momento la pipa le explotó o sea cuando ella se levanta por la mañana yo la abrigo anda para el carajo y ella se está quejando mucho el dolor de espalda le da muchas contracciones así pequeñitas dolores porque el bebé como que ya está en posición no digas que soy experto que yo atiendo a la ginecóloga y el bebé se acomodó ya está en posición y entonces parece que se incomoda porque las embarazadas se acuestan mucho de lado entonces ella se acuesta y a veces está durmiendo y de momento me levanta por la noche gritando le dio una pata y es que exacto se siente incómodo porque él como que se encaja y ella entonces tiene que moverle posición para que no moleste ¿y cómo se va a llamar? Matías Matías Gabriel hay mucha gente pariendo porque estás tú preñado también estás a creadores está Cristian que hacía contenido o hace contenido con con Jova Cartoon ah Cristian Javier Cristian Javier está preñado mucha otra gente lo que pasa es que ahora mismo no se me viene a la mente cabrón yo sabía que teníamos a decir más de cabrón hay más gente preña de seguro fue que te llegó Cristian a la mente hay un montón de gente pero sabes que yo he notado mucha gente preña pero se te ha olvidado pero ahora mismo no no sé anyway John Mico hoy saca la Bizarrap Session número 58 creo creo que sí una mierda espérate número 58 es más sabes que vamos a picharle a eso y vamos a primero hablar de Trap House Latino de Larry Over sí de la 58 ¿es la 58? sí ¿dónde está? ok Larry Over no está satisfecho Larry Over ha estado viral lleva como semana y media viral obviamente Larry Over famoso trapero ¿verdad? de esa generación que explotó el trapper es de la misma generación de Brian Myers Samuel Bad Bunny Bryce Thiago Noriel ese corillo que en el 2016 explotó y pues pasaron los años y hace qué sé yo como un año salió del closet cristiano y es bien cristiano pero no es un cristiano como de la calaña de Farru o de hasta el Mairi que entienden que el cristianismo y el género pueden coexistir el Steam no todo lo contrario cabrón fuck digo fuck no pero como que maldito el trap y maldito el reggaetón y maldita la música en términos generales incluyendo la cristiana ajá el trap cristiano es un disparate ajá eso es del diablo como quiera el reggaetón cristiano eso es lo más malo eso es tal garete es tal garete yo entiendo porque creo que es por los ritmos y eso pero la letra yo pienso que es lo que diferencia esto y como que a Dios yo pienso que obviamente el Ariover sabe más de música que yo pero yo pienso que Dios no está como ese ritmo yo creo que Dios a Dios no le importa mucho uy usaste esa batería ajá como que yo creo que puede haber un heavy metal que yo esté como que aprobado porque él no va a quiquear con nada pero él va a estar así como que duro vals dembow reggaetón me gusta un dembow cristiano eso debe existir alabanza estaría cabrón imagina que te cachi se meta al cristianismo eso puede full pasar cabrón para como va todo el mundo metiéndose pues el saría anyway pues el Ariover no está satisfecho con simplemente condenar todo tipo de música inclusive hasta el reggaetón el tracristiano él tuvo unas expresiones en el día de ayer que las voy a compartir con ustedes borrar todas mis canciones en youtube en itunes de hecho que yo he hablado con personas acerca mía sobre estas cosas o sea que la gente cree que yo no mire hermano yo quiero escúchame este video lo vemos públicamente escúchame bien yo quiero que toda mi música que está en youtube en itunes en todas en spotify la borren pero lo que pasa es que el pueblo lo entiende porque me han preguntado esas cosas en tu comentario es que yo no soy dueño de mis canciones por la biblia porque la biblia nos habla y nos enseña que en estos últimos tiempos vendrá el comezón de oír a causa de la sana doctrina no van a querer escucharla van a querer escuchar lo cómodo entonces como es posible que hay personas que no han vivido lo que tu vives y le llaman mentira lo que tu vives si yo pudiera ok básicamente está diciendo que si él quiere que eliminen toda su música de las plataformas la música del sound effect lo pone más pero el dilema es él lo dice ahí él no es dueño o sea otras personas la clásica historia los masters otros empresarios o empresarias pusieron dinero para producir tu tema o hacer el video o promover tu tema está en las plataformas cabrón tú no eres nadie para sacar eso de ahí so lo veo bien complicado vamos a seguir aquí nada o sea para que entiendan que otra cosa que la gente dice que es algo que el espíritu me está guiando que la gente dice que hay música de Dios que toda la música no 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 repito está la música de Dios y está la música de Satanás para eso vamos ahorita vamos a buscar los versículos eso vamos ahorita pero para que entiendan que está la música del diablo y está la música de Dios tiene que entender que son dos partes o sea son dos caminos son dos ejércitos son dos peleas diferentes tiene que entender que si la música hace daño entonces con este versículo es que usar la música el ritmo me parece tan trivial como que como tú sabes cuál es la música de Dios ok y cuál es y ese recorte el Ariobel es de Dios eso es del diablo si yo hago otro te buscaste las patillas el Ariobel te estás buscando las patillas ¿cómo cómo? te estás buscando las patillas el Ariobel el blowout es lo fake eso es del diablo hay que hacerte un corte clásico exacto con patillas cuadras claro me encantaría entrevistarlo pero no yo he tratado yo he tratado de cabirle a la entrevista él está intransigente a todo lo que está en verdad si algo le puedo creer es que él no está mintiendo o sea él está siendo sincero ok ok pero y y cuando cuando sanó a la viejita le quita el andador él cree eso pero y sabes que si ella lo cree eso es suficiente hay que creer pues digo cabrón no me quiero parecer que soy un ateo yo creo en Dios y todo pero si yo tengo un dolorcito pues tengo que creer y no sé cabrón me estoy viendo en un viaje bien huele bicho cabrón y si esa tipa no podía caminar bueno claramente tiene un andador pero y si el ario ver la sanó bueno si la sanó porque salió el video cabrón de momento salió caminando y ha hecho un montón de cosas y bueno no sé cabrón el Mayri también habló una vez que como que lo sanaron y se cayó al piso y yo no sé qué pero cabrón no sé eso del andador me está muy fucked up aquí tengo un video de él aquí voy a poner un video del ario ver sanando no sácame aquí lo voy a poner ya mismo esto es un video del ario ver sanando a la señora está ahí de tener que darme mis cosas ahora puñetas papi ¿dónde están mis cosas puñetas? ¿dónde están mis mis cosas puñetas? yo creo que ese no es el video no yo creo que ahí está destruyendo creo que ese no es el video pero nada hay un video y por qué no parece por chequeate ese de la esquina ¿no? ¿este? no el de la el primero de la izquierda este ese mismo es carajo no lo voy a poner porque no vamos a reír no lo voy a poner por respeto a a ella claro vamos a verlo pero vamos a verlo pero corta los micrófonos y no quiero ver nuestras reacciones cabrón la sanó bueno sí claramente olvídate se va a tirar el sondador que probablemente es muy caro vamos a ver pa afuera en verdad si ella o sea era una adrenalina del momento no me gusta esto no no bro sigue sigue hablando imagínate que esto es una adrenalina del momento y después cuando ella vuelva a su casa le vuelve el dolor pero actualmente ella puede caminar o sea alguien sabe hay récord en verdad o sea fue una sanación temporera o lo que yo digo es que si tú crees que puedes sanarme a mí que no puedo caminar y yo creo que tú me puedes sanar y me sanas ya pues eso cae como un milagro sí no y cabrón lo bueno porque no sé si te ha dado cuenta pero es mental no sé si te ha dado cuenta que a veces tú dices ya lo no me pican todo el día pero cuando empiezas a pensar que te pica te pica exacto o sea eso la misma energía no sé pero yo una vez a mí me dio un COVID que yo bote con un casquete ¿sabes? que yo una buena casqueta y se fue una buena casqueta y se fue ¿a ti no te ha pasado eso? yo no con COVID pero yo me he fumado un buen pasto y me voy en la mano y me voy al casquete cabrón pero tú sabes que y se me va sí cabrón pero las casquetas ¿sabes algo que las casquetas no quitan? los dolores de cabeza las casquetas incrementan tu dolor de cabeza algo pasa con la sangre que cuando si tú tienes un dolor de cabeza y tratas de combatir los dolores de cabeza empeora es como de momento está palpitándote la cabeza las dos a la vez estás venido sí, sí, sí cabrón ¡comedia! cabrón no pero lo bueno lo bueno de esto es que pues podemos o sea se ve la pureza de que el ariol sí está bien metido y sí no va a volver al género como han hecho otras personas ¿sabes lo que yo pienso? yo pienso que él como que transferió transferió su energía de como él era como personaje ahora siendo pastor ¿no te das cuenta que es el mismo personaje? es lo mismo pero convertido es lo mismo pero bueno si le pones el pelo verde vuelve es lo mismo ¿y qué él que él que él pensará de su antiguo personaje? me siento un poquito de vergüenza a mí me encantaba y nunca vino para acá ¿en su pic? ¿nunca vino? él fue una de esas personas que que nunca me dio la entrevista en esa lista está él y Daddy Yankee más nadie y Nicky Young y Benicio del Toro la lista negra y Leonardo DiCaprio y LeBron James son las únicas personas son bien bien pendeos ¿quién tú crees que sería un oye volviendo a Larry Over Larry Over pintarse el pelo del diablo? no creo dijo cabrón yo no sé pero si si la música hay ritmos pero pintarse el pelo ¿sabes cómo que? pero ¿por qué eso es diferentemente trivial a los ritmos? cabrón porque es un tinte o el tinte está en contra de o sea de cambiarte el pelo que te puso Dios o sea tú estás alterando el templo de Cristo hacerte las tetas es un pecado realmente wow hacerte las tetas o el culo no sé whatever o la lipo ok pero si yo modificarte modificarte ajá porque acuérdate el cuerpo Dios te lo dio porque ese es para él eres perfecto mira eres perfecto porque te vas a cambiar si yo me hago las tetas yo soy cristiano yo soy una mujer cristiana me hago las tetas y me entero en la iglesia ¿qué yo iba a decir? olvídate no sé yo no sé te quitaste te quitaste el diezmo y ya pero me tengo que quitar las tetas hechas o puedo decir Dios mala mía Dios Dios mala mía Dios la perdonará la perdona porque si Larry Over tiene los tatuajes todavía es porque Dios se los permite porque si no él se los hubiese borrado ya todos con laser ¿no? cabrón yo pienso que todo es superficial todo es superficial después que tú sabes es la conclusión que nosotros llegamos cuando nosotros hablamos de esto es superficial es ser buena persona cabrón ya olvídate si tienes miles de tetas de tatuajes olvídate si tienes pelo pintado olvídate si tienes tres tetas olvídate lo que tú tengas cabrón si eres buena persona ya cabrón como Carrión Ramón Carrión el de tu piercer favorito un saludo ahí a a Body Art Gallery eso es un tipo ¿verdad? yo lo respeto mucho ha venido muchas veces tú lo ves por la calle yo estoy seguro que Larry Over se encuentra a Ramón Carrión y dice me acabo de encontrar con el diablo en la calle tengo que sanarlo tú sabes quién es Ramón Carrión tiene los ojos pintados negros él tiene un tatuaje que él se hizo que eso está tan loco o sea a él le perforaron o sea una aguja le hizo un tatuaje en los ojos y están negros o sea él tiene los ojos negros tiene la los plugs creo que tiene algo en la lengua o sea es un tipo que está bien pero es un amor de ser humano ese tipo es un amor de ser humano tiene una relación yo creo que lleva como 6 o 7 años estable tiene su negocio digno un súper buen tipo cabrón pero está modificado hay que orar por él pensaría no sé cabrón pero cabrón él habla como baby rasta tú nunca te has dado cuenta no o sea Ramón wow sí tiene razón rapidito hay que hacer una dinámica en donde escuchemos líneas de los dos y tengamos que adivinar que este es baby rasta o tu pierce el favorito ok hablando de juegos y creatividad en el programa se nos ocurrió una gran dinámica que en verdad yo creo que lo único que va a participar vale Jeremías porque le tengo las notas hace tiempo eh pero está bufiado John John Mico va a sacar su sesión de Visa Rap 58 sube hoy ¿verdad? ¿a qué hora? pues tienden a salir tipo de 5 para adelante por decirlo así porque eso son las 12 de Argentina algo así desconozco anyway eso debe ser una presión para cualquier artista como que te inviten a un Visa Rap es una super presión porque son temas bien evaluados por la comunidad rapera super ok dale vamos a hacer un fucking Visa Rap ok me voy a llevar mi rafagazo me voy a llevar mi halago pero todo el mundo va a escudriñar este tema nosotros conocemos a John Mico estoy seguro que va a partir ese debería quizás hacemos una reacción en vivo en otro contenido estoy seguro que va a partir con eso dicho John Mico explica tú la dinámica que vamos a hacer pues cabrón como ahí sale el Visa Rap pues qué 5 palabras tú piensas que ella va a decir en la canción ok yo voy a empezar con una obviamente las que va a decir Jeremia son mejores porque el 60 pensó en esto pero yo voy a decir ella va a decir cámara está bien pero está bueno está malo porque yo tengo uno cámara ajá ella va a decir una línea que diga como que me vengo adentro de ti a ella le gusta esas líneas como que te prometo algo así ok ok cabrón eso va full eso va me vengo adentro de ti o te lo meto ok bueno la primera que yo puse fue easy pienso que usar la palabra easy porque lo ha usado antes ¿no? tiendo a usar mucho easy como ella lo diría easy ok tú dices easy ok y tú dime lo que tú piensas que voy a decir esto no es una así una palabra flow como lo que ustedes están diciendo pero obligado dice mico ok va a decir su propio nombre no pero con el jo mico mico baby it's baby mico ok pues me toca a mí de nuevo patinete ok ahí sí que eso está mal porque la cámara ya puede decir estamos chingando y me pide la cámara exacto todo así pero me calabalda cuatro obligado va a decir algo de Argentina como que va a decir como que me tiró a la Argentina también o algo de la copa de Messi algo así estás jugando este juego bien exacto algo así sabes que este juego apunta apunta Argentina o copa exacto copa mundial copa mundial exacto ok que más tú tienes o Carlitos cuando tú quieras yo tengo pienso que va a decir visa visa de de Mastercard o de la o de visa de viajar pero el permiso tengo la visa porque estoy con visa ok easy visa pienso que se va a ir por ahí ese está duro ahora viene dice un carajo de eso ahora viene dice patineta cámara chente es el mejor no pero en verdad una de aquí tiene que salir obligado Carlitos yo creo que ella va a decir algo como que como que haciendo callback al problema que hubo con Vico sí pero esta vez como que visa yo sí te vi o como que dame la mano visa que te vi o algo así ya callback a situación con Vico sí 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 puede ser también estoy aquí consultando acá con los muchachos ok muy bien se puede eso se llama un había un programa que se llamaba Out to be a millionaire life line entra por el patio esto es bien profesional sí pero cabrón hay que coger los clips de cada vez que tú que ha pasado eso entra por el patio no y a veces es como que alguien que sabe mi papá eso es más jodos pero es que esta cabrón pues nosotros actuamos como que ay que morones pero literal la puerta de afuera es una es una puerta literal es una puerta este ajá pues en el programa había algo que se llamaba un life line y tú puedes llamar pues tiene aquí los panas acaban de decir bi acaban de decir bi de bisexual bi cabrón insólito y tú bisexual en la pizarra clink bi ok tú dices oh Mico bi argentino y copa mundial versus Jeremías que es el creador de este juego que es easy y visa y chente que dijo cámara y patineta patineta yo tengo puerto rico también ah si esa es dura también pienso que si habla algo de de visa pues que es argentino pues va a mencionar que ella es de PR ok ella tú crees pues yo voy a decir que va a mencionar alguna marca de ropa genérico me fui Fendi algo así ya lo cabrón me salvé marca de ropa Carlito va pues como ustedes se fueron con un fútbol pues yo me voy ella se va porque ella es más flow trap los traperos no ven fútbol ellos ven baloncesto usan como Manu Ginóbili me fui muy rita Manu Ginóbili algo así como que eso está dura Carlito Manu Ginóbili estaba bien duro si en verdad le hizo la vida imposible a Lebrón un par de veces ah Chociri le hizo la vida imposible a Lebrón un par de veces yo digo BBS o cadena como que me brillan los diamantes me brillan los diamantes BBS o que se yo pero que es BBS eso es como un diamante tipo de diamante algo de diamante de prenda no sé puede mencionar sabes que porque yo lo estoy apuntando escribiendo todo no sé porque lo estoy quedando porque es como que vamos a escuchar el tema ahora no pero se deja por ahí no va no sale alguna puñeta cabrón gatita también puede decir por ahí gatita gatita yo tengo top chavitos también puede meter por ahí gatita ya ya espérate top que más tú tienes top que más tú tienes las otras medidas básicas baby si eso es la palabra baby esa es la misma categoría que gatita si eso es ya como un poquito más básico pero siento que puede pasar ok yo pienso que va a mencionar Chente voy a poner Chente ahí ya lo sé mi amigo Chente mi amigo Chente está bueno en verdad te imaginas que de la misma manera que Jake Paul fue de ser un influencer a boxeador ya medio respetado yo puedo hacer de influencer a rapero como que de momento de la nada es bizarrarme ya y me dice para hacer un visa la 60 porque ese va a ser mi flow como un viejito de 60 años o para abril 1 para que salga el día de April Fools pero eso de visa ¿qué? te estás puesto para eso tienes que viajar para Argentina cabrón si bizarras me llama cabrón hay que decir que difícil montarse y la Argentina que cojones para grabar con bizarras que mierda me tengo que ir de aquí y le tiraría a todos cabrón Milo J mamá el bicho este el adiós el adiós era una mierda Mico monta la tienda Nicky Jan hizo uno Nicky Jan así a todos les voy a tirar está bueno ese va a ser tu concepto tirarle a los a los boricuas no Tiago pendejo Duki así esa se iba a hacer todas así está bueno yo escucharía eso pero pero de momento Shakira duro tranquilo peso pluma llámame para entrevista pero sigo después con otro exponente así está bueno yo le daría play a eso cabrón 100% si tú le darías play para que tú subes un clip de eso de que le estás tirando del mundo y ya te vas a virar mira Skofir aquí estamos hablando de de bizarrap y se me acaba de ocurrir una idea se me acaba de ocurrir una idea y es que Visa me llame para hacer un Visa rap obviamente pero para April Fool's pero vas a cantar como quieras pero todo voy a hacer tirándole a todos los exponentes que han hecho Visa raps Tiago fuck you Alcat este Duki agárrame la pofeta Eladio vamos a ver el bicho a todos los voy a mandar unos rafazos y voy a quedar yo como el bichote se va a llamar así sesión número 60 porque ese es el flow que voy a tener como viejito de 60 años y voy a hacer el bicho ah pero no vas a hacer tú normal no no voy a hacer yo pero voy a hacer el bichote rap por ahí va por ahí va por ahí va este estábamos hablando de John Mico quieres que te diga quédate ahí un ratito perdón by the way te entregaron el carro si ya estoy tengo mi guavita un aplauso cuéntanos no super está allá afuera cabrón negra completa tengo que ahora meterle los aros ahora voy para esa vuelta tiene un batimóvil literal negro mate digo no no quiero chotear así tu carro pero yo puse en instagram él puso un preview en que instagram en el mio en el mio hombre señoras y señores vamos a ver el carro está ahí audi de house ok hicieron un contenido si si señoras y señores el que sale audi ahí scoffield estuvo un rato sin carro pero hoy le entregaron el carro vamos a ver como quedó todo que dice fam estamos aquí en el taller de car power and car custom esta es la gente más dura carros costados en puerto rico estamos aquí con soher hoy se está trabajando lo que es la bomba de scoffield y esta gente hizo mi guavo esta es la viejera ¿sabes que aquí? ¿qué se está haciendo con esta bomba? pues mira en esta bomba en esta ocasión vamos a coger y vamos a hacerle un rap completo una transformación la están viendo así desmontada porque recientemente la acabamos de desmontar y ahora vamos al proceso de descontaminación de lavado y todas esas cosas para entonces hacerla lo que es la transformación completa así que estén pendientes porque esto viene chego ya así que ya saben pues tío que es pronto el tomate me voy a llegar todavía no la voy a enseñar clickbait mamabicho que dice el fantoma aquí en el tallete mamabicho es que falta falta deja que pero vamos de seguro ellos lo postearon mamabicho no no todavía no ese es el primer episodio cabrón mira como quedó cabrón que transformación eje puta no papi pero es tan duro él hizo la de Audi también la goma la verde vamos a ver como quedó la de Audicio oye yo creo que ellos no lo han posteado si esos tienen que estar por ahí que fue hace ratito bueno nada este es el corío de Carbon Authority que trabajan obviamente raps en gran medida carros de lujo ahí veo una G-Wagon hay poltube si hablo aire acondicionado si de todo cabrón pero se ve cabrón pero se ve cabrón porque yo una vez vi un aire así pero pintado spray cabrón o sea como que llegué al sitio y se veía gufío y yo dale un aire negro como que no pero caro de momento tú compras un aire blanco y lo puedes es algo que uno no piensa negrito coño se ve cabrón se ve cabrón low key se ve cabrón no pero caro imagínate imagínate eso mismo y le puedes poner gallimbo entiende que si tú tienes un estudio rapeas el aire se va a ver gufío esta no yo creo que ya la pasé porque estoy demasiado abajo si o Audi anyway Audi lo tiene el corrido de Carbon Out 3 ¿y cómo te sentiste? ¿te sientes que estás en un carro nuevo? carro literal es otra de momento tú la ves como que ya diablo esto es mi huevo cambia ok ¿puedes decirnos lo de tu experimento culinario? ah si full pues nada yo tengo un programa que no era la idea no era comida o sea no era como que la idea era lo que he dicho es comida pero la gente que me llama pues mira tengo este negocio quiero que venga porque es como yo promociono tu hogar y me invento algo con lo que tú hagas pues con la comida es más fácil así lo hice con el hamburger el Jalengo Burger en 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 puñeta para allá para donde vive para San Sebastián para allá está Hiedra que fue el Jalengo Beach Club y ajá y ahora pues me llamaron de la picadera que es en el viejo San Juan frente a a Doña Fela y me inventé yo veo el menú casi siempre veo el menú y veo que no hay para poderme inventar algo que la gente le llama la atención y pues me inventé un bifongo tripleta es un bifongo con pechuga con pechuga churrasco pero el plátano cuando lo machaco lo machaque con pernil porque el mofongo tiene pernil incrustado y la pechuga la pechuga y el churrasco está arriba con una salsa en queso bien cabrona ¿y eso es cuando yo puedo ir y comprar eso allí? ya del jueves en adelante eso va a estar allí disponible ¿y tú vas a estar? yo voy a estar el jueves ¿a qué hora? desde las 5 pm en adelante después por ahí para abajo se queda en el menú también que eso es lo que me ha sorprendido últimamente que como que la idea es casi siempre es que yo hago el programa y parte de la promo pues yo voy un día o tres días y pues después eso se va pero ya era ya era pues hicimos el evento el hamburger se quedó y ahora este se queda también en el menú que es como que adiós y no está cool también o sea no sé si ¿cómo se va a llamar el plato? se llama bifongo tripleta el bifongo tripleta a mí me gusta por ejemplo ¿cómo es que se llama? el sitio de el fast food ese que está solamente en el oeste de los Estados Unidos in and out in and out tiene un menú secreto ¿tú has ido en in and out? no ¿tú has ido en in and out? lo he visto mil veces y no has ido ¿y tú? cabrón, no in and out pero había cuando estábamos en California había uno que le pasamos por el locker el tipo te dijo el chofer te dijo que no era bueno ah, sí porque eso se creía que estaba en misericordia que no era el chofer como que y después habló de un montón de comida y ahora que él era chef parece sí, parece que los negocios locales él recomendó los negocios locales claro, y te bajó de la película in and out bien cabrón mira permiso puedes parla ahí es una mierda eso es lo más caro que es el chofer que se supone que el chofer dijera ah, pues quieren ir y el tipo es una mierda para allá para allá para allá para allá no vamos ok pues in and out tiene un menú secreto y yo he ido cabrón menos de cinco veces pero siempre es como ah ya cuando se curme ahí me hago el sofisticado pues ahora la gente puede ir a la picadera y hay algo que no sé si va a estar físicamente en el menú el bifongo va a estar si yo abro el menú va a decir y va a decir Paul Schofield pues no sé me enteraré de mañana bien cuando se supone tiene que decirlo ok, ahí lo tiene eso pasa en tú sabes que en Starbucks hacen lo mismo como que hay unas bebidas de TikTok que no están en el menú y tú vas y dices ah, dame esto y lo enseña y en Starbucks te lo preparan en TikTok en TikTok en TikTok cabrón yo no quiero saber de TikTok y todo ahora es por ahí cabrón en TikTok había en un fast food no voy a decir el nombre pero es de Sobs super secreto hablándome en un secreto y tú de modo que hay vendas hamburgues cabrón de In and Out pues cabrón en TikTok se fue viral un secret menu que era un food long ya lo era bien tenia que usar la palabra cabrón era un food long de una galleta cabrón y se hizo tan famoso que creo que ahora está pero que un food long que le ponen galletas por dentro no es una galleta una galleta gigante en forma de food long de 12 pulgadas y creo que fue por TikTok y pues cabrón creo que ahora lo incorporaron en Distrito de Inmóvil hay un burguesía creo que se llama ah ahí hay una salsa que la dice Eladio y te lo dice eso como que cuando tú compras la salsa de Eladio dice como Softboy y dice vaya Eladio Carrión coño está bufiado ok vamos a ver esto Subway footlong cookie ladies and gentlemen I present to you the footlong cookie so this morning our Subway got these things three actually from this new menu that Subway put out and this menu item the footlong cookie is by far one of the most incredible things I think Subway's ever done now some of the new menu items are in collaboration with other restaurants which I find really cool I mean all in all they dropped this footlong cookie a pretzel and a churro but for now let's just stay focused on this footlong cookie this is by far the craziest thing I've ever seen I remember about a year or two ago I made a joke making a sandwich of a you know a footlong cookie sub and now it's literally a reality we literally got footlong cookies in 2023 how crazy the preparation for these is pretty easy I mean they already come pre-made all I basically have to do is take it out of the box throw it into the toaster oven and boom we have ourselves a footlong cookie but now it's the moment of truth how do they taste so upon first bite I was actually kind of pleasantly surprised I know what you're saying blot con un mantecado pero se veía monguita no se veía dura no se veía dura era como chubi como cuando una gallita chubi un zarali flaquito cabrón medio mierda en verdad yo lo quiero probar yo lo probaría pero entonces eso está había que pedir los secretos también como camión en un momento era secreto pero ya después lo pusieron en un par de localidades y el bad trip era que había gente que iba con un tiktoks y era como que no en este no bregamos eso y dicen pues ahora creo que está en todos lados tuviste el video no sé si aquí en PR pero está en todos lados tuviste el video hablando así de tiktok y de tecnología viste el video de la gente celebrando año nuevo en París no, no lo he visto tú lo viste no ok, vamos a revisitarlo cabrón puede participar en cualquier mic ok pongo París eso va a salir rápido si se fue a viral cabrón mira esto ah ya ya esta es la celebración una celebración que cabrón en casa éramos seis, siete personas y todos nos abrazamos y nos besamos y tiramos no nos besamos nos dimos dedos por los culos pero nada hubo alegría abriera de botellas de champán abrazos fotos cabrón aquí hay miles de personas grabando por eso es para que se fue yo lo vi porque lo estaban criticando yo lo vi a mí me salió porque en qué año vivimos o en qué es un momento tan especial todo el mundo con teléfono en mano yo lo vi en forma de crítica no lo vi así como que ah diablo que brutal yo lo estoy viendo en forma de crítica y nadie lo está viendo como que yeah cabrón que es pa allá cabrón se lo enseña bien porquería esa celebración eso es una promo de teléfono cabrón o algo que lo coja alguien y diga los teléfonos que se yo que carajo exacto o una promo de un gas de sueño déjame callarme la boca no termínalo termínalo un gas que le echaron a la gente para que estén ahí zombies o cabrón alguna droga de porque todos tienen el teléfono cae para la película nueva esa para la película nueva de Julia Roberts ajá leave the world behind es el vicio que cabrón todas las personas tienen por tratar de recolectar likes tontos cabrón pierden momentos valiosos de su vida por tratar de recolectar momentos cabrón esto se ve aquí fue donde más cabrón se ha visto pero en los conciertos si tú te pones a ver las cámaras de cualquier medio de Puerto Rico o cualquier lado tú vas a ver todos los teléfonos grabando el cabrón concierto en vez de estar disfrutándotelo cabrón es galillado porque qué carajo tú vas a hacer grabando de tu teléfono se ve igual de ridículo que tratarle de tirar una foto a la luna cabrón pues es que no aquí hay 18 mil personas estamos todos grabando lo mismo vamos a disfrutar aquí y la gente prefiere mira donde yo estoy voy a grabar todo el tiempo para fin de cuentas cuando te das cuenta te dije cabrón yo no canté bien cabrón no me lo disfruté yo grabé y no le saqué chavo yo pagué para grabar cabrón tú pagaste para grabar y que al otro día todo el mundo va a subir clips de las redes lo mismo que tú estás viendo o sea lo puedes encontrar al otro día ¿qué tú hiciste de año nuevo? yo no yo me quedé en casa con tu esposa super preñada y mi perrito por la pirotecnia él se pone bien ¿y qué tú has hecho? históricamente en año nuevo ¿cómo tú celebras? no yo no he hecho así así algo un flow así no o sea yo siempre con la familia no he hecho nada así en estrambódico y no eres de petal nunca explotaste petal de chamaquito porque yo pienso que eso es una etapa que uno tiene que yo yo préndelo préndelo ¿me entiendes? pero uno es ignorante uno no es consciente yo no hago eso y chente en la casa mira estrellita agátenla agátenla yo tiré petaldo con cojones y cheri un blum 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 mera y puñera en verdad nos fuimos un poquito mira háblame de esta gorra ¿qué es esto? pues esa es mi nueva colección le estaba explicando ¿verdad? For Aire que me inspiré en lo que es la IWA para esos chamaquitos que son ¿verdad? nenes pues IWA todavía está ¿verdad? eso está vigente International Wrestling Federation Association perdón exacto de Puerto Rico y era de lucha libre y pues yo con mi viejo todos los fines de semana era como que vamos a ver zona caliente con mi papá y yo me sentaba con él y veíamos bien cabrón todas las luchas y a mí me encantaba después brinqué obviamente a la WWE ¿quién era tu favorito de la IWA? de la IWA yo creo que Shane the Glander Boy ¿Shane? Shane ¿cómo se escribe Shane? Shane the Glamour Boy yo en el podcast dije the Glander Boy ¿y este tipo estaba en la IWA? ¿cualquier video puedo poner de él? cualquiera este no ese no ese bueno este puedes poner cualquiera en verdad no es como que este era del John Michael exacto ¿cuál es el? no el nostalgia ese es este Sabo Vega ese era Apolo el león Apolo Apolo era el que va a haber ¿cuál era la gran cosa de Shane the Glamour Boy? no sé es que tenía un estilo de pelea en la lucha libre que era cool cabrón ¿entiendes? se veía cool se tiraba de la escuela no sé me gustaba mucho obviamente Huracán Castillo me gustaba mucho Tundere Lightning obviamente ¿qué te pareció Tundere Lightning de Bad Bunny la canción? cabrona super cabrona aquí creo que este es Shane the Glamour Boy todo este tipo obviamente americano estuvo bien presente en la liga de aquí cool cool todo este tipo se conoce a Puerto Rico super bien todo el mundo yo creo que sabe bueno el que lo veía lo debe reconocer ok pues esta gorra es inspirada en eso entonces como obviamente el LG lo hicimos como si flow como tenga el flow de alambres de púa porque pues la lucha libre alambres de púa tú sabes las bajas de la silla y había un luchador que ahora mismo no me acuerdo tiene un tatuaje de un alambre de púa aquí alrededor y yo le decía a mi papá como que acho papi cuando yo sea grande se va a hacer mi primer tatuaje como está desde la misma fiebre que tenía la lucha libre y decía acho papi ese tatuaje se me ha bien sobrado yo lo quiero que si esto entonces pues decidí como que ahora en las colecciones este nuevo año como que meterle detallitos personales no sacarle una boja porque ah mira es negra y blanca entiende sino que cosas que me identifican a mi en mi infancia ¿sabes quién tenía un tatuaje de eso de barb wire? yo creo que Pamela Anderson tiene así un flow Pamela Anderson que era cabrón la super le botas deja ver Pamela Anderson barb wire tatu tú mírala aquí mírala ahí mírala ese tatuaje mundial sí ese flow ese flow tú sabes quién es esta sí y tú Jeremia tú sabes quién es si nada más cabrón yo este fue mi crush de ella salía en un programa que se llamaba Baywatch y era cabrón diablo todavía yo creo que está buena esta es ella hoy o sea está buena anyway está intacto no está buena que no Pamela Anderson 2023 2023 y esa la primera es ella la primera no lo voy a poner las cosas cambiaron que le quiten el strap que tiene aquí recogiendo muy bien no porque la primera está sin maquillaje es natural una y una la primera la primera la primera la primera el close está buena está buena ella debe tener 50 años cabrón lo que la lo que la jodió fue el tatuaje ese de la de la ceja que eso no se lo deben hacer nunca nadie ella y ella fue Karen sabes qué esta mujer fue la que hizo famoso los celebrity porn videos porque que ella en los 90 se casó con Tommy Lee el baterista de de Motley Crue y se casaron y se fueron creo que de Honeymoon y en las vacaciones chingaron y se grabaron y unos carpinteros que estaban trabajando en la mansión de ellos se robaron el video cabrón y lo vendieron pero ellos se robaron otra cosa ellos fueron a robarle ellos fueron a robarle y cogieron la caja fuerte y en la caja fuerte estaba pistolas prendas un cojón de cosas y venden y que si de momento hay un video y cuando el tipo lo va a poner en la casa ve que es ellos chingando y ahí ese tipo lo empieza a distribuir a vender y toda la vuelta pero que no fue como con la intención de que nos vamos a robar el video de ellos nadie lo sabía ellos iban a robarle la casa porque él era medio huele bicho este Tommy Lee él los trataba bien como que esa cama en la silla parece que ellos un día encabronado vamos a robarle cabrón y estaba el video ahí cabrón según la serie que estaba en Julio creo es que cabrón tú no puedes tratar tratar mal a la gente sale mal cabrón digo que está cabrón robar o robar un video porno y cabrón lucrarte de algo privado de alguien está cabrón sabe no sé si cayó preso pero se merece caer preso con eso dicho tratar mal a la gente está el garete cabrón hay un pero el tipo era huele bicho también el otro el carpintero en la serie se lleva el problema de él venderlo y entonces se lo empiezan a piratear porque le hicieron como una página web para que tú lo compraras sabe y la gente le empezó de momento tú ibas por la calle ibas para San Juan y en los carros estaban vendiendo el video sabe y el tipo también ahora está encabronado porque es como que puñeta yo puse esto a vender y ahora lo están pirateando más el abogado del otro le dice mira yo creo que lo mejor sería que vamos a aprovechar la manta eso también y ahí es como un peo de piratería y sabe el tipo que se robó el video se encojona cuando se lo roban a él entiendo que sí también ah wow por un montón de gente pero esa misma gente lo va a reproducir en la casa a piratear cabrón yo yo hablando de eso de preso de caer cabrón voy a cambiar el tema medio rando es que me he acordeado cabrón yo ustedes saben que te dicen cabrón no caigas preso por tú sabes que de chamaquito que te dicen del jabón que si te doblas te clavan de preso cabrón yo practiqué coger jabón con el pie en casa cuando chamaquito cabrón papi yo como que eso se me quedó cabrón practiqué meses cabrón para agarrar el jabón con el pie para no doblarme cabrón cabrón tú sabes que los monos tienen como los pies de mano de monkey ay puñeta pero lo lograste claro que no en verdad en verdad practiquen tiren el jabón al piso y traten de cogerlo con el pie cabrón en verdad practiqué meses y meses cabrón con mónico con la alasquita bien chiquita pero ya ustedes ya han apretado deja ver si aquí hay madre jajaja 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 cabrón ella ella estaba paniqueando claro cabrón si jajaja 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 aunque sea sin querer aunque sea que él está te cogió tu mano es algo nuevo para él te jaló traté de morder pensando que te jodiste le agarró la otra mano cabrón que fácil es decirle a alguien no te panique no te panique no te panique no 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 te panique jajaja 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 ella está hasta sonriéndole ella está así la sobra mami y todo mira que linda jajaja 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 mami jajaja si chato jajaja 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 moro. ¿El que qué? El que le dio el guineo. ¿Por qué? Porque se la da la mano que está libre. En vez de hacerle como que no. Cógele con la otra. Se la da la otra mano. Cómo que es un mundo, cabrón. ¡Diablo! Yo tengo que... Tenemos que seguir viendo esto. ¡Claro, cabrón! Quiero saber qué carajo. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabrón, que puñe! ¡Cabrón, y mira, es lo más visto! ¡Mira la curva! ¡Ah! ¡Mira, qué pasó! ¡Arro! ¡Sí, sí, sí! ¡Llega la curva! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, mire! Tiene que estar eso ahí, cabrón, prensado. Pero que está cabrón el ángel. ¡Vámonos por ahí, cabrón! ¡Tengo una novia nueva! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Oh! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡No, vaya! ¡No! pero pero es que puñeta no se lo de como que así vete lejos ajá para que se mueva a ver tú querías irte de safari coge safari pero aquí es la puta aguantó la corre guau papá yo lograje mierda de final no sabía que le iba a dar un batazo o algo se la llevaba ajá como el otro para ir para abajo se la llevaba el otro bendito cabrón caía de espalda cabrón yo tengo un recuerdo que obviamente no se compara en lo absoluto a esto pero yo tenía unos vecinos que tenían boxers perros varios perros boxers yo era un niño como de 5 o 6 años y tengo un recuerdo de yo ir al patio de ellos y esos boxers lo más seguro lo que querían era jugar pero yo los veía tan amenazantes yo estaba literalmente yo iba a esa casa y yo entraba a ese patio y fui varias veces y yo estaba temiendo por mi vida fin de la historia yo pensé que fue ah me cogí el mahón y no me y no me soltaba nunca estaba en peligro pero he visto videos similares de momento hay una boa y está apretando un brazo uy cabrón yo odio las serpientes cabrón todo eso que tenga que ver con serpientes reptiles cabrón no puedo no puedo ni tocarlo y tú te atreves a ponerte un lagartijo aquí nunca lo has hecho no olvídate de eso esos huyizos para elementar entraba al salo con un piquete bien cabrón me equivoco buenos días misi nunca lo hice no me tripio pero lo vi ajá en la escuela en todos lados igual que le metían bendito que le metían un palo por la boca y le salía por el fundillo what eso no no sabía de eso lo llegué a ver un par de veces lo de hacer con la con una matita que uno hacía como una trampa y los cogía por el cuello y los poníamos a pelear ajá todas esas menlas sí lo vi pero nunca lo hice y lo ha hecho poner dos lagartijos a pelear nosotros lo logramos hacer como sabes porque tú los ponías en una caja de zapatos y era raro que que no peleaban es como que aquí ok me fui pero hacía un push up ajá el push up esto está duro ¿de qué pueblo tú eres? de Yauco y en Yauco tú en algún modo en Yauco hay como animales Silvestre esto es la mierda hay los mismos animales que hay acá arriba sí son los mismos ok ok ¿y cómo fue tu niñez? ¿cómo tú describirías tu niñez? yo creo que yo tuve una niñez bien saludable hermano yo jangueaba de chamaquitos o sea en la calle o sea yo tuve esa etapa de de las bicicletas que nos metíamos todos en corillo en bicicleta por todo el barrio en cuestión de de cartas ya me gustaban mucho las cartas de Pokémon los tazos Yu-Gi-Oh bueno en verdad escondía cogía ¿qué es lo que juega el Mighty? Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh ¿y tú crees que será duro jugando Yu-Gi-Oh? bueno es el campeón supuestamente yo no hablo mucho porque yo era una chatita pero me gustaban mucho las cartas ¿entiendes? él es el campeón en realidad sí 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 claro un torneo que hicieron aquí para hacer claro y porque él no imagina que haga una canción de eso cabrón es más que haga un disco completo de ser el campeón de Yu-Gi-Oh el concepto por lo menos del disc o sea la carátula se iría bien volado cabrón yo estoy regalando ideas cabrón en este podcast que pues a la factura es la sí cabrón Almighty no lo haga este cabrón pasen por venta este ¿cómo va el podcast los blogs las preguntas en la calle ¿qué tocan en este 2024? pues estamos ahora pues seguimos dándole duro al podcast lo tuvimos que mover ahora está en casa del co-host de nosotros Eris porque hay un un jegrete cabrón en la sala con todo lo que las cosas del bebé y eso y las preguntas pues me voy a coger un breakcito ahora yo creo que lo último creo creo que lo último va a ser este ahora las fiestas vas a tirarte para las fiestas creo todavía no estoy seguro yo fui dos veces a la fiesta y es un nightmare no yo fui el año pasado y yo yo caminando te lo juro ochenta y yo saliendo de ahí diciendo yo no viro más para acá porque cabrón yo estuve como una hora y media para llegar porque me fui a la cueva pública cabrón y como una hora y media casi dos horas saliendo cabrón con la gente ahí apretado yo dije no vuelvo pero mucha gente escribiéndome que vaya y que se yo y es que cabrón no es solamente el peor que es llegar es que es complicado hacer ese tipo de contenido ¿verdad? ¿qué es lo más complicado de hacer preguntas en la calle? lo más complicado diablo para mí para mí en verdad es empezar porque es como que me da el frío olímpico pero después lo complicado es como que cuando ya terminaste y todavía la gente te está persiguiendo como que Acho entrevístame entrevístame no te vayas entrevístame y yo como que Acho papi ya guardamos el equipo porque si Acho pero que se joda con el teléfono dale dale pero fuera de eso yo creo que no hay nada así complicado porque tú estás cuando por ejemplo cuando yo hago entrevistas como que a mí me dejan bastante espacio no es que yo estoy entrevistando así ¿entiendes? yo estoy como que tengo un espacio y me voy moviendo poco a poco algo así bien malo y en algún momento tú has subido un video y alguien te ha llamado como que mira quítame del video sí me han llamado muchas veces ¿quién? o sea que dame un más o menos sin decir específicamente José Rivera el seguro social 597 me han escrito mucho este yo creo que para el último video ¿verdad? para el último video que nosotros hicimos nos escribieron una muchacha que salía con su pareja y ella me escribió como que mira este mi mamá no sabe que yo pues este tengo novia por favor no me publiques o sea tú me entiendes y hay uno lo que piensa estoy seguro ¿puedo decir lo que pensaste? fíjate ahí ajá lo que pensaste fue pero ¿por qué me dejaste grabarte? eso es lo que yo digo porque la gente se cree chete la gente se cree que yo voy con el micrófono y con la luz atrás a donde tiza yo te marco a ti entre medio jangueo y yo voy a donde jeremia así caminando y yo papito voy a entrevistar a ti cabrón yo llego prendo la luz y eso es random yo veo esa luz y salgo corriendo es random la gente va entrevista muévete próximo hay fila ahí next entrevista no es como que yo voy a donde tí por eso la gente me dice si yo te voy corriendo a la calle me voy porque no te me voy a pegar y yo no te me voy a pegar así tampoco entiendo yo estoy quieto yo prende la luz y la gente llega la gente no sabe eso la gente cree que uno busca pero en realidad uno quizá busque el primero y ese primero trae otro color y uno hace eso como tres o cuatro veces y ya tiene el video ese es el pescadito yo diablo cuando se me pega uno y yo estoy a punto de grabar yo digo diablo yo le digo el pescadito deja que llegue el pescadito ya lo dímelo y papi pregunta estaba activo y yo ahí el mismo mood y yo estoy bien normal y de momento dale papi vamos activo pregunta ahora mismo dale y ya como el pan amigo que tiene la cámara prendida pues ya prendo y ya a la vez que yo coge el primero ¿tú le huyes a las cámaras en los jangueos? sí ¿por qué? me da cositas no sé cabrón me da pacho pero el pacho es no contestar bien y después dímelo allí te ponga tu respuesta y ponga a seis o a alguien jodiendote ¡qué bruto! no, no, no no creo que no, no es eso cabrón es que puede me da el frío olímpico salir tener el sport porque la gente te mira y como que no es tan fácil tú contestar como que o sea yo admiro a esas personas que rompen en los videos cabrón porque yo he estado en esa situación uno no piensa bien cabrón y yo me siento como que cabrón yo me acuerdo que para el concierto de mí me entrevistó un chamaquito y me dijo ¿cuál es tu canción favorita de mí? y no me acuerdo ni cuál le dije y me dijo cántala yo la tenía pegada cabrón se me olvidó coño pero ¿qué es esta cabrón? cántala cántala y yo como que cabrón pero también yo no pudiese cantar nada gracias a Dimology te acuerdas la de ya me contacto cabrón la trebalón a tarima y todo después eso es todo cabrón claro esos personajes que rompen pues son son icónicos así en los videos hasta ese el que yo te voy a mencionar porque ha pasado el de Mora 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 o sea son personajes que nacen de ahí cabrón tú sabes que quien es un artista universalmente odiado ¿odiado? porque nadie tiene esa data tú tienes una base de datos de que tú dices wow cabrón que es la que hay con esta persona yo te diría que love ¿quién? yo te diría un love and hate Anuel hay mucha gente que dice que no le mete y hay otra gente que dice ya lo saca cabrón hasta la muerte es bien es bien dividido está dividido el público polarizante súper polarizante pero yo puedo ir a un jangueo literalmente en el mismo jangueo yo puedo entrevistar a 10 personas en esa esquina y esas 10 personas me van a decir que Anuel no sirve yo me puedo parar en la otra esquina y decir que Anuel es el mejor artista del mundo tú me entiendes dependiendo de la personalidad ¿y quién es alguien bien amado? Bad Bunny Álvaro Álvaro mucha gente lo menciona Chimmy Dave B Omar recientemente son los más que mencionan deja ver quién más sale ¿cuál es el mejor lugar para grabar? a mí me gusta Maya porque ya es como como que yo digo mi casa o sea yo voy ahí ya la gente me conoce yo grabo Super Chilling y eso pero la realidad es como que no hay un super lugar porque yo siento yo me pongo igual en todos los lugares cada vez que voy a grabar ¿entiendes? eso que no te puede decir Lacho me gusta no sé yo cabrón la placita porque lo grabo más fácil o me siento mejor ¿y cuál es el peor lugar? ya la fiesta no para mí ya lo es que no ¡Yauco! cabrón tú sabes que mucha gente en Yauco me dice lo mismo cuando tú no haces el producto en Yauco cabrón a mí no me gusta entrevistar gente que conozco porque no se siente real ¿entiendes? como que entrevistar panas míos que salgan en el video es como que no me gusta cabrón no me gusta ¿y cuando cuál fue el video que grabaron en Yauco? ¿toda? ah el de Ozuna con Lunai Lujapagá Lujapagá cuando hice el video pego estaba como yeah cabrón Yauco ¿no? y Yauco está duro Yauco está duro en verdad a mí me gusta porque es bien tranquilo ¿entiendes? ¿quién es la persona más famosa de Yauco? es que ayer encontré ayer encontré ¿yo? ¿quién? ¿quién es Viña? Viña la de los pasteles la de los bacalajitos búscala ahí cabrón haciendo bacalajitos y pasteles ha llegado hasta Dubái y todo cabrón Viña ha viajado el mundo esa es la más famosa ahora mismo de Yauco cabrón tiene un mural y todo allí en Yaucromatic ¿cómo va a ser que dime los no sabes eso? o sea yo sé quién es ella ok aquí tengo una lista porque encontré esto gente famosa tú puedes escribir famosos de y poner Yauco y salen eh tú crees antes de que no mires la pantalla ¿tú sales? es que no se fue de 7 ah ok pues ¿piensas que sale? yo no sé yo creo que ayer para para darte luz es que es que depende de personas así reconocidas en Yauco pueden haber muchas cosas pueden hacer algo por deporte o pueden está Ellie Fantasy ah Ellie Fantasy es de Yauco Ellie Fantasy es de Yauco coño cabrón tú lo puedes poner Carlito está Amelia Agostini Johnny Albino Bartolo Álvarez Benny Ayala Antonio Camacho Ariel Castro cabrón hay alguien que se llama Ariel Castro Kidnappings Kidnapping de 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 secuestrar un kidnapping es secuestrar es un apellido Emilia Conde Leticia del Rosario Ellie Fantasy Harry Fratichelli es todo apellido Francisco Yuc Mora ah Tere Marichale María Chusema Yarimar Mercado Abel Nazario Abel Nazario ¿Cuál era? Ese era algún político el alcalde ah ese era el alcalde ok Manuel Oliveri Mike Pérez que es pelotero Tomás Quiñones Carlos Ezequiro Gaspar cabrón ¿qué? tú le pondrías a un hijo Gaspar solo en Yauco cabrón tiene que ser para los tiempos de Gaspar yo no conozco a nadie Gaspar Roca es de Yauco Gaspar Roca Salvador Francisco Hermel Román Félix Antonio José Semidey Rey Suárez y Víctor M. Torres señoras y señores en la lista de famosos de Yauco nuestro amigo dime ¿cuál es tu nombre de pila? Germán Ruedas Germán Ruedas no está aquí Diablo pero necesito un Wikipedia yo no tengo Wikipedia yo tampoco ¿cómo uno hace un Wikipedia? pero si tú dices que ahí aparece está literalmente Elifantasy ahí en la lista sí cabrón pues tiene perfil si le tocas te va a salir ¿ve? el Inet preciosa este ahí lo tienen señoras y señores este nuestro amigo dime el O.G. ¿dónde conseguimos la línea? lagangachop.com ¿cómo? lagangachop.com la negra la que yo tengo puesta se fue soldado súper rápido la que está disponible es la que tiene chinta ahora mismo ok señoras y señores si tú quieres capear esta gorra triunfadora entra ahora a lagangachop.com aquí estamos entrando en lagangachop.com Green LGG World Wrestling cómprenla triunfen lagangachop.com ¿cuáles son tus redes sociales? dímelo G en todas las redes sociales corillo y disfruten el video de las fiestas de la calle que muy probablemente en términos de videos callejeros de hacer ¿cuál es el más el más viral que tú tienes? yo tengo el que me como que el que me hizo ¿verdad? conocer en Puerto Rico hay uno que yo hice el primero que fue en Plaza Las Américas me acuerdo ¿y no te votaban? no me votaron es que yo ni sabía que se podía grabar ahí yo iba yo en mi mente funcionó funcionó de la siguiente manera Plaza Las Américas gente bullice de gente yo dije pues voy para allá ¿y si tú revisitas ese video lo puedes ver o te da cringe? todos mis videos me dan cringe hasta el último que me puedes enseñar ¿por qué? no me gusta verme escucharte verte no me gusta es lo mismo que los blogs pasados cabrón es horrible ver los blogs pasados porque uno siente que actuaba hasta diferente no sé si a ti te pasa que tú pues cabrón hoy mismo tú llegas blogueando cabrón pero hoy mismo estaba viendo el segundo blog ever que yo hice porque como estoy blogueando ahora dije déjame ver puse uno que yo salgo en Raymond fue un día que fui invitado a Raymond y cabrón yo dije yo me fajaba bien cabrón en los editores el último blog que yo vi tú le metiste cortes ahí en los tenis es que pienso que ya toca un upgrade de usar otras tipografías ¿qué tomas y eso? no toma como que yo uso iMovie ah ya creo que ya a Carlito obviamente se le acaba de parar el bicho que Carlito es hater de iMovie iMovie para mí es que es muy básico no te dejan hacer muchas cosas pero yo creo que puedes tener este Final Cut que es el que yo uso y eso es un programa pro ¿cuánto cuesta Final Cut? One Time Payment creo que es como 300 pesos ¿todos los años? no no One Time Payment una vez y si yo cambio de computa ¿no qué? no porque eso se queda en el iCloud tú la bajas es muy bueno yo no sé usar el iCloud yo no lo uso mucho o sea yo no yo lo uso lo que está lleno ganado yo también te venden rápido ¿quieres comprar más storage? pero si yo no tengo nada ahí y tengo todo en el iCloud te dice contacto los tengo todos apagados y como quiera está lleno cabrón ¿qué hay ahí? no sé quisiera saber cabrón tienes que ver fotos bien locas o en algún momento que lo sincronicé y pasaron cosas y en blogueando ahora que volviste ¿sientes alguna diferencia blogueando en público? porque por alguna razón a mí todavía me da un es el ángulo es esto no es no es bloguear como que pero a mí eso yo tenía eso si no yo sabía que tú lo tenías mangado pero yo me acuerdo una vez como que cagar y yo iba a entrar a un supermercado y me cagué y dije no cabrón esta es la prueba bueno que es la que es este porque aquí en pueblo es diablo y a propósito lo hice como un poquito para diablo este cabrón tiene las Balvin cuatro tres cabrón chichero le iba a decir cuatro y yo no diga cuatro tres tres muy bien ¿dónde las conseguiste? ¿qué? ¿dónde las conseguiste? son piras ah mira que son piras tía ¿cuánto te costaron? son piras son piras ¿de verdad? ¿puedo verla? pásame una no tienes ni que salir tú si quieres o si quieres salir aquí no te vamos a juzgar un carajo y yo diciendo el nombre macho papi tal pásamela coño pero ¿sabes qué? si yo ahora me vas por dentro evalúate esto tú que eres sacas el Yubilite coge We Got Kicks ¿tú crees que él lo descifraría? ah wow pon la tuya pon la tuya side by side ah pero es que la tuya cabrón es una está bien hecha cabrón en verdad está bien hecha tú lo ves de aquí está súper bien hecha son de verdad dice este mamá bicho es que cabrón en verdad mire no y mire el tag y el tag ya lo hubiese choteado cabrón y fue como que wow si eran fake estaban muy bien hechas cabrón en verdad a mí me encanta a mí me encanta la Barbie pues mira mira ¿sabes qué? cuando dijiste que eran pirateas y cuando las cogí dije se sienten pirateas mental ¿viste? lo que estamos hablando ahorita lo que estamos hablando ahorita lo mental lo de Larry y eso mental papi cabrón que bueno que dijiste están bien hechas es que cabrón si no es que si hubiesen sido piratas algo iba a flaquear habla aquí habla ahí habla ahí pues no te vamos a ponchar no te vamos a ponchar no lo ponches es para que te escuchen es para que te escuchen no te vamos a ponchar paj en el ponche no 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 tranquilo los tenis han llegado a un cierto punto que en verdad uno dice son fake o no y la gente ni sabe te dije son fake pero ahora te digo y te das cuenta o sea los tenis han llegado como que a un comercio donde papi replicado literal idéntico creo que este cabrón dijo este el de Wigaski dijo que la gente que vende fakes hace más dinero que la gente que vende hoy en día hay tiendas fakes boutiques de tiendas y acuérdate que eso eso también es como que un gusto más personal hay mucha gente que no quiere gastar 500 o 600 pesos en tenis me entiende tampoco hay gente que no tiene la funda papi eso es un ejemplo si te dijeran que se yo 100 pesos por esa misma réplica un ejemplo que se vea así igualita cabrón tú lo das o te dicen la origen vale 700 si la respuesta es si pero yo compro yo voy a las tiendas o sea si yo me compro para yo ir a comprar ropa yo voy a las tiendas y usualmente si es una boda o algo voy con vero si es un podcast o algo una entrevista voy con Scofield pero si yo solo irle a comprar o yo irle a comprar porque salieron unas tenis un artículo de ropa que yo simplemente quiero eso no eso no es parte de mí eso no es algo que yo voy a hacer es por algo o me regalaron pero pero si están cabronas esa tenis ahora mismo es mi tenis favorita real real como que cuando yo vi que Balvin salieron las fotos estas que él estaba en la fórmula en la carrera con Michael Jordan que fue cuando por primera vez pusieron la foto papi yo vi esa tenis yo dije esa tenis cuando salga la voy a cachar 100% o sea papi esa tenis y fue difícil conseguirla no 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 esa tenis sale rápido o sea el precio eso va aumentando mientras pasan los días como que literalmente si tú coges o sea cuando el tenis sale el precio va a estar bien no va a estar como que estático él no se va a quedar fijo porque la tenis va a estar mucho hype este y el otro ese tenis salió rápido estaba como en casi 4 yo ya llego a 4 cuando tocó si no me equivoco para ir cerca está muy cabrón ok muchas gracias ahí lo tienen señores y señores el hombre misterioso de las de las de las y salió el colorway negro que es la negra completa con la suela de color que se ve cabrón el balbin black a mí no me gusta mucho la tenis negra porque se ve bien a mí no está mal la blanca pero en verdad la río se ve bufía que cabrón a mí me estuvo raro porque balbin posteó la foto y todas las páginas de tenis se volvieron locas pero ya él se las había puesto ahí cabrón la hicieron un súper buen trabajo cabrón se ve cabrón es que mira esto ¿sabes qué? yo aquí tengo yo tengo las balbin 2 puestas en verdad esta tenis yo obviamente no soy observador por una puñeta pero los otros días yo me vine a dar cuenta que tiene el ¿cómo se llama esto? el stitching el stitching el stitching el stitching es de colores tiene los colores de la una de su versión de la una están cabronas son las tenis más cómodas que yo tengo entonces el interior y yo creo que estas son las más caras que él ha hecho ¿verdad? en retail sí el interior es como de cielo esas no son las que prenden más no las gasté ¿se gastaron ya? sí a ver si esta prende ese es el único error que él envía sí yo siento que ese es el único error pero que eso tiene una una batería una baterita que te dura o no se sabe cómo es la tecnología supuestamente tienen que cargar con el sol pero eso eso lo encanta cabrón a menos que no sé ahí prendió esa prendió ese cabrón pero ahí se ve que esta prendida sí sí las de tranquilo quédate con las tres mierdas tuyas ajá si estás en la oscuridad estás brillando nada normal Balvin está haciendo un trabajo cabrón tranquilo estás por ahí papi flotando todo el mundo mamando contigo por las payles te acuerdas cuando venían las de payles las de o ranger que tu mamá te decía dale pruébala y tú ¿quieres saber algo? cuando salió la primera quieres saber algo bien cabrón yo existía cuando empezó cuando las luces se incorporaron en tenis por primera vez cuando salió tú eran unas LA gear creo que fueron las primeras en hacer eso esa marca existe todavía te suena LA gear LA gear para mí el tenis que yo siempre quise y de chamaquitos nunca me lo pudieron comprar papi la gili nunca tuve la oportunidad de tener me regañaron en par de moles por estar usando la cabrón que jodienda cabrón los chamaquitos por ahí esas fueron las primeras esa fue la ese otro modelo ah no sé si no sé si está específico pero fue esta marca este es el logo LA gear cabrón cuando yo era chiquito bendito si mami ve esto mami me compré una de unas tenis que eran de magic johnson y nunca las encontré en google cabrón pero cabrón el tag decía hecha la jorland hay una jorland que dicen hecha las medidas específicas de michael jorland y decía lo mismo de magic johnson y cabrón eran de mis tenis favoritas pero hasta el sol de hoy nunca las he encontrado en google he buscado magic johnson yo creo que magic johnson era de converse estuvo con converse pero hay veces que se van y tiran una línea de tenis chaquil también estuvo con reebok después tiró su chac pero cabrón bendito mami tenia el verdadero plug mira aquí puse mich johnson signature chú cabrón nunca nunca la he encontrado no eran estas esto se ve raro no 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 eran esas eran como azules y todo cabrón converse estaba bien dura hay una película que se llama la de creo que es la de ben affleck air super cabrona una película cabrona que te explica toda esa vuelta cuando firmaran a jordan una loquera cabrón sabes lo que no me gustó que obviamente no quisiera me encantó esa película la viste air esta bien cabrón wow tu no la has visto no cabrón tienes que verla esta cabrón porquería pero la cosa es que obviamente si tu casteas a un actor y dices ok tu vas a interpretar a jordan y de momento te dicen ok ahora jordan entra y entra un tipo y no es jordan jordan es tan es tan raro es raro ellos evitaron así en cada escena que está jordan lo ponen de espalda lo ponen hay una escena que él entra en una oficina y lo ponen literalmente a mirar un cuadro para justificar que que ben affleck está hablando con la mamá o matt damon está hablando con la mamá y atrás se ve jordan y yo dije jordan no dirá ni un cuadro así no pudiste ni actuar de jordan de espalda cabrón lo que tú prefieres eso que uno ya se siente rarito o un cgi no 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 lo entres a escena dile está en el baño pichea que no salga jordan nunca es que se ve muy distrae pero tiene que salir porque es que la historia es de él y llama la atención cuando él entra al cuarto tú lo que quieres ver es mírale la cara tú estás pendiente de él es como el de tron te acuerdas tron que hacen un cgi pues preferiría eso bien hecho bien hecho si si yo no lo noto bien pero hay maneras claro es que hay maneras de tú cortar y hay una escena en en cuál es la película que hizo Scorsese bien larga para Netflix The Irishman que que está tan mala la escena y yo digo cabrón lo pudiste haber resuelto cerrando el tiro te la voy a enseñar Irishman eh kick scene hay una tú la viste The Irishman me queda a mitad pues pues esto esta escena eh esta cabrona porque Robert De Niro se entera que que a su hija alguien le empujó en una tienda y él dijo ¿quién te empujó? ah tal y tal tipo en la tienda y él va a la tienda y le da una pela al tipo o sea Robert De Niro en vida real es un actor que debe tener 70 años para cuando grabó esto pero le está interpretando un papel de un hombre como de 38 no se mueve bien y le da una patada a un tipo vamos a ver la patada y te voy a decir como yo hubiese resuelto este dilema voy a ponerlo más más cortito para que no nos den copyright ok aquí va yo hablo de mierda patada cabrón aquí va otra cabrón eso tú cortas a la cara del tipo y ves coges a un tipo de 30 y pica años y da una buena patada sí porque se ve bien porquería esa pata no te haría daño realmente cabrón te ves viejo cabrón diablo la segunda te ves bien fucking viejo o sea pudiste haber hecho muchas cosas y pues a Jordan es como que cabrón juega con la cámara entra Jordan le ve el pecho de momento dejar la cámara cerrada en la mamá odié eso de Air ya lo que hemos dicho como si de hacer una peli la peli la peli está cabrona yo no puedo hacer algo mejor ni actuar mejor que nadie en esa peli esa peli es perfecta pero eso me distrae cabrón en verdad top tú la viste Schofield Air la peli la peli la peli te tripió eso sí me gustó con cojones la vi en el cine y todo yo fui y la vi y me gustó con cojones a mí me gustó mucho la escena de que Matt Damon está viendo un juego de Jordan en college y dice este tipo es una estrella porque él quería la bola en ese en el buzzer en ese momento él pide la bola no todo el mundo pide la bola él quiere la bola y tuvo el temple de encestarla cuando no es el jugador que tiene los mejores stats él no fue el draft pick el primer draft para mí el personaje Matt Damon Nike le debe todo no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre del personaje pero Matt Damon es la clave en todo porque era la persona que se encargaba de buscar hacer la manera de buscar los atletas para que no había mucho boge y de momento decir no vamos a apostarte por este tipo él era como un scabro él te mandaba a escautear vamos a apostarte por aquí y que se diera palo y la mamá de Jordan a Sony palo también que pidió regalías desde siempre eso está cabrón eso fue algo sin precedentes por eso es que te digo que Matt Damon es el porque Matt Damon convenció al tipo dame más chavo dame más chavo no está jodido busca mira la idea es esta consiga a Jordan Jordan está que quiere estar con Adidas el Matt Damon tiene una reunión con la mamá y le dice Adidas te va a decir esto tú verás cuando la mamá va para allá se da cuenta que Adidas lo que quiere es otra cosa ah pues dale pero me tienes que dar regalías de cada venta cuando eso no existía en ese momento y que Matt Damon hablara con el dueño de Nike mira vamos a darle regalías confía y que se diera un sí pues ese personaje es el más cabrón ¿cómo se llamaba en Vía Real? Sony algo ese cabrón es Sony Bacaro le deben todo ese pana cabrón Nike cabrón y después Jordan Jordan le dio esa recomendación a Charles Barkley también después le dijo porque Charles Barkley iba a renovar el contrato y el contrato estaba jugoso cabrón y Jordan le dijo pide menos chavo pero pídete un por ciento de las ganancias cabrón y lo hizo y hoy en día todavía es la hora que Barkley coge chavo de Nike cabrón porque Nike siguió creciendo y tu por ciento sigue generando malas tú sabes que Charles Barkley él no sale en 2K porque no le quisieron dar este un cut pero porque él quería por copia algo así era él quería negociar eso y no lo por eso es que él no sale no todo el mundo que sale cobra bueno no sé pero si Lebrón pide eso a Lebrón hay que meterlo tú no puedes tener 2K sin Lebrón ahora mismo lebrón puede pedirle 2K bueno va a vender como quiera pero no te va a hacer el mismo imagínate tener 2K y que Lebrón diga no yo quiero un 2% no no hay y que Lebrón no salga cabrón la cobertura mediática de decir que Lebrón no sale ya se jodieron las ventas las ventas se caen claro para que yo quiero eso pero a menos que son ciertos atletas que le dan ese privilegio yo estoy seguro que Jordan tiene que cobrar porque Jordan estuvo años sin salir pero igual Charles Barkley usarlo en 2K es que uno coge unos equipitos viejos y que se yo que uno los puede usar que a 2K no le importa es como que ok pues no saliste ahí cabrón tuviste la película aquí está el próximo invitado ¿verdad? tuviste la película que estábamos hablando los otros días del chamaquito que jugaba a Nintendo y aprendió a guiar el carrón de carrera esa está cabrona papi yo la vi recientemente para mí cabrón la película está bien hija de puta pero eso no puede haber sido así está bien está la historia así pero ese tipo ganó Le Mans digo llegó el segundo tercero cabrón de jugar Nintendito a ganar a llegar tercero en Le Mans y no Nintendito el mejor juego porque Gran Turismo estaba en PlayStation 2 y toda la vuelta pero este tipo el japonés ese hizo un simulador que es lo más real posible eso es lo que le da a Ugema es el que hizo el simulador es como que caro tu simulador está tan hijo de puta que este chamaquito pudo correr un carro de verdad y pasar por un proceso porque lo enseñaron y está el proceso este también que eso se va a ver en Fórmula 1 que ellos lo ejercitan jalándole el cuello porque cada vez que tú coges una curva de esas 200 millas caro tu cuerpo está tú estás pegado ahí o tú estás haciendo fuerza todo el día que les dan esos entrenamientos y que se yo y eso era lo que él se veía ahí jodido al principio que es como que en el simulador tú no sientes esa fuerza pero que el que está acá el simulador está tan hijo de puta que el chamaquito le sumó cabrón yo fui a Lala el restaurante y el chamaco que me atendió era idéntico al actor de Gran Turismo es que no se lo quise decir para no actuar como un idiota mira señores nos tenemos que ir sigan a Dimelo G sigan a Jeremia en Gallinbello Gallinbello sigan a Schofield en Realengo o Realengo 9 en X y vayan a a Picadera mañana de las 5 corillo 11 de enero nos vamos a estar allí comiendo bifonga todo lo que da sigan a Carlitón y jodanlo síganme a mí tiradlo vamos suave corillo gracias gracias